Música 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 Es Hermonauta Zahetta reportando del palacio de Buckingham Voy a sentarme un poco voy a sacar foto de la rey Música pero si es de la revista Música No me dejaron no me dejaron entrar los guardias Me dijeron, ¿a dónde van los pájaros? En los jardines contiguos al palacio de Buckingham, hay bastante ginkgo biloba, y sus hojas están tiradas por el piso, por ahí. Estoy abajo de un ginkgo biloba, un árbol muy beneficioso para la salud. Miren la abundancia de sus hojas, que están recogiéndose precisamente cuando están amarillas, es cuando más poder medicinal tienen. Así se ve la hojita de cerca, es amarilla, chiquita y triangular. Es trastornos circulatorios, neuroprotector, vasodilatador, antiagregante plaquetario. Por ejemplo, para el dolor de las piernas, cuando la circulación en las piernas no corre muy bien, y empieza a doler, inflamarse y dar problemas. O cuando hay vértigo, tinnitus, quiere decir campanitas o sonidos en el oído, o vértigo. Cuando hay problemas de tromboembolia o arteriosclerosis. Mejora la memoria, también puede combatir el mal de la altura. Se hicieron algunos estudios interesantes sobre cómo utilizar esta planta para combatir problemas de glaucoma y cáncer de estómago. Si te gustó el video, ponle clic, me gusta, inscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Hazlo ya. Y también deja tus comentarios para sugerir temas de mis próximos videos. Chao. Chao.